Dios te bendiga en esta hora. El Eterno Dios bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Gracias por darle play a este video. Sé que será de misión para ti, tu casa y tu familia. Antes de acostarte quisiera compartir contigo una palabra de parte de Jehová para que puedas dormir tranquilo y mañana tengas un despertar glorioso. Escucha bien, la palabra de Dios expresa en Mateo capítulo 8 verso 24. Aleluya. Mateo capítulo 8 verso 24. Dicen así en el nombre de Jesús. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Voy a repetirlo. Verso 24. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aleluya. Dios es poderoso. ¿Por qué tomé este verso bíblico? Aleluya. En esta hora. Porque sé que en unos minutos ya tú estarás acostado en tu cama, pero este canar excelencia quiere bendecir tu vida. Aleluya. Porque estamos contigo desde que te despierta. Aleluya. Hasta que te vas a dormir. Escucha bien. Aquí hay una historia muy poderosa y es que el tema de arriba es Jesús calma la tempestad. Me impacta porque Cristo, cuando estaba predicando en la orilla la palabra del Señor, dice que habla con sus discípulos y se entran en una barca, pero él se pone en una esquina. Aleluya. Y allá dice que se acuesta a descansar. Gloria a Dios. Todo aquel que tiene ministerio, todo aquel, aleluya, que predica al Dios del cielo, va a entender que cuando usted predica, cuando usted habla mucho del reino, cuando usted comienza a dar, usted queda un poco cansado. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Jesús se acuesta a descansar y allí se duerme. Mientras que los discípulos van contando quizás de las maravillas que pasaron en la orilla, de los que dieron, los que Dios hizo. Aleluya. Pero Cristo estaba tranquilo, descansando, durmiendo. Y dice que, aleluya, en aquella noche, aleluya, dice que se levanta una tempestad grande, escuche bien. Y esta tempestad dice que chocaba la barca y la barca pensaba que se iba a hundir, pero Cristo estaba tranquilo, durmiendo. Aleluya. Mientras que los discípulos están intentándolo todo para calmar aquella barca, para calmar la tempestad. Pero Cristo estaba tranquilo, durmiendo. Aleluya. Los discípulos hicieron de todo. Aleluya. Habían hombres allá en la barca, como Pedro y sus hermanos, ¿verdad? Y algunos más, que eran pescadores de oficio. Gloria a Jesús. Jesús. Y usted entiende que los pescadores de oficio luchan, ¿verdad? En la mar con diferentes tempestades. Me impacta algo. Y es que esta tempestad que se había levantado no era cualquier tempestad. Porque dice que golpeaban las olas, golpeaban la barca y la barca parecía que se iba a hundir. Alabado sea el Señor. Pero Cristo, escuche bien, estaba durmiendo en aquella barca. Yo me pregunto, gloria a Dios, ¿cómo es que los discípulos, haciendo de todo, cómo es que los discípulos peleando, luchando para que la barca no se hunda, cómo es que los discípulos, hombres con grandes conocimientos, aleluya, en tempestades, no podían controlar aquella barca para que no se hundiese. Pero Cristo estaba tranquilo, durmiendo. ¿Cómo un hombre se mantiene tranquilo, durmiendo? Escuche bien. Mientras a su alrededor todo se está acabando. Mientras cerca de él, ahí mismo en la barca, todo está vuelto un caos. ¿Cómo una gente puede descansar tranquilo? ¿Cómo una gente puede dormir tranquilo, gloria a Dios, mientras todo se está destruyendo, mientras todo se está yendo abajo? Es que la gente que están confiados en el Señor, la gente que confían en la palabra que Dios le dio, son gente, hermanos, que confían. Y por eso es que este canal, escucha bien, vino a ti a esta hora para decirte que tú tienes que ser como Cristo. Cristo, Cristo se mantuvo tranquilo y durmiendo, aunque a su alrededor todo se estaba acabando. Me parece ver los demonios quizás en esta tempestad, intentando voltear la barca para que Cristo y los discípulos se ahogaran. Pero Cristo estaba tranquilo, porque Él entendía que había una palabra y un llamado sobre Él que aún no se había cumplido. Tú no te vas a morir cuando la tempestad le digan. Tú no te vas a morir cuando el diablo diga. No te vas a morir cuando digan los demonios. No te vas a morir cuando te lo diga una persona. Hasta que Dios no cumpla contigo el propósito y el cielo diga, ya, Alia, me los voy a llevar a un lugar mejor. Aleluya. No te vas a morir. Gloria a Jesús. Me gusta esto de Cristo. Y es que Cristo se mantiene tranquilo en la barca. Aleluya. Y los discípulos se están volviendo locos, porque no saben cómo controlar aquella barca. Quizás hablo contigo que estés ahora en la mentalidad de discípulo. ¿Cuál mentalidad que ellos no podían calmar la tempestad? Ellos no podían calmar la barca. Quizás tú estés en esa misma dimensión, alabado sea el Señor. Quizás en este día que ha pasado, todo se te ha hecho caótico. Todo se te ha hecho difícil. Quizás te han sacado de tu casa. Porque no tienes cómo pagarla. Quizás te botaron del empleo en este día. Quizás en este día escuchaste una palabra que te dijo, quítate la vida porque nadie te quiere. Quítate la vida porque nadie te está buscando. Quizás en este día renunciaste al ministerio y dijiste, ya no voy a continuar más. Pero vengo a decirte de parte de Jehová que esto no termina aquí. que cuando el hombre dice que no puede es cuando el cielo comienza a caminar con él. Por eso es que Cristo estuvo tranquilo en la barca. Por eso es que Cristo se mantuvo durmiendo mientras los discípulos decían, Maestro, despiértate porque vamos a perecer. Gloria a Dios. Maestro, despiértate porque vamos a perecer. Alabado sea Cristo. Pero él se mantenía tranquilo aquella noche. La palabra central que quiero que tú tomes es que tú tienes que dormir tranquilo creyendo que Dios te está guardando. Tú tienes que acotarte tranquilo creyendo que Dios está contigo. La palabra principal que traemos para ti en esta hora es decirte que Jesús se mantenía tranquilo. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que estaba pasando, Cristo se mantenía durmiendo. Y usted conoce bien cómo termina esta historia. Cristo se levanta Y Cristo reprende los vientos Y reprende la mar Y todo se calma. Mientras Cristo esté en tu barca, Gloria a Jesús, Tienes que mantenerte tranquilo. Es verdad que vas a ser azotado o azotada y golpeado. Pero tienes que creerle a lo que Dios ha dicho que va a ser contigo. Así que yo espero en Dios que tú te acuestes tranquilo creyendo que el día de mañana el Dios del cielo te ha de bendecir. Que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Y este fue tu espacio, Aleluya, de excelencia cristiana, descansando en el Señor. Dios te bendiga.